Ahora mismo un libro dedicado a los mayores y firmado en nombre de los niños. Yo quisiera llamar a los sin razón y explicarle que esa vida no funciona sin un corazón. Si pudiera pedir tan solo un milagro, pediría que lluviera para todos, paz y amor por muchos años. Que llueva, que llueva, que llueva. Lluya, lluvia de amor sobre la tierra, lluvia de esperanza que cayera desde un cielo azul. Que todo el mundo tenga luz. Lluya, lluvia, lluvia, love, love, lluvia. Los reyes no existen, tío. Mira, aquí voy para ella, y le quito la peluca. No, no, no. Ay, ay, y le quito toda la pintura y todo. Ya no, 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 no. Y el árbol cae. Como se cae, el papá no se troncha. Qué gracia, el vuestra de árbol. ¡Gracias!